Niña Porque no sé cómo te lo voy a decir Pero no pienso dejar pasar más tiempo Hoy te diré que estoy enamorado de ti Hoy te diré que estoy enamorado de ti Te diré que sin ti ya no vivo Yo solo pienso en tenerte en mi brazo y sentir en mi cuerpo el calor de tu piel Te diré que vivir en mi vida no vivo Que tu amor en la luz de mi sueño y tu cara a la imagen que ha llegado mi ser Hoy la tengo que romper las cadenas de mi timidez Que no me dejan de hablar Quieres hacerme creer que no te puedo alcanzar Hoy la tengo que romper y dejaré que mi voz te hable de mi ansiedad Hoy la tengo que romper la ignorancia que mora en mi ser Ya no me puedo callar por ti yo conseguiré vencer a mi corredad Hoy la tengo que romper y te hablaré del amor que vive en mi soledad Hoy la tengo que romper la ignorancia que mora en mi ser Hoy la tengo que romper la ignorancia que mora en mi ser Las cadenas de mi timidez Las cadenas de mi timidez que no me dejan de hablar Quieres hacerme creer que no te puedo alcanzar Hoy la tengo que romper y dejaré que mi voz te hable de mi ansiedad Hoy la tengo que romper la ignorancia que mora en mi ser Ya no me puedo callar por ti yo conseguiré vencer a mi corredad Hoy la tengo que romper y dejaré del amor que vive en mi ser